Hoy celebramos el Día Internacional de las Personas Mayores, el Día de Ustedes. Un día para reivindicar y ser felices. Ahora les dejamos con los verdaderos protagonistas. Con todos ustedes, el Día Internacional de las Personas Mayores. Pura Santana, del Grupo Taller Arguineín. Marta Rodríguez, del Taller Pueblo de Mogán. Antonio Suárez, participante del Taller de Veneguera. Federico Suárez, del Grupo Taller Veneguera. Herminia Aguiar, integrante del Taller Playa de Mogán. Estrella Pérez, de Barranquillo Andrés. Y Juana Rodríguez, del Grupo Taller Barranquillo Andrés. ¿Recuerdan que celebramos el año pasado en estas fechas? Sí, el encuentro donde nos reunimos todos los mayores del municipio. ¿Por qué se celebra el día 1 de octubre? Porque es el Día Internacional de las Personas Mayores. Y es una oportunidad para recordar todo nuestro derecho. Tenemos derecho a vivir en nuestra casa y que vengan a atenderlo. Los mayores tenemos el derecho a los cuidados de la familia y de la comunidad. Nosotros tenemos derecho a vivir seguros y tranquilos y donde queramos. Tenemos derecho a todos los servicios de salud. Como los talleres de Playa de Mogán, que hacemos ejercicio. Trabajamos para la memoria. Hacemos pilates. Hacemos gimnasia. Nos tomamos un café a las 11. Y hablamos entre todos, que somos 16. Y después otra vez a trabajar la memoria. Este año no lo vemos, pero nos queda el recuerdo de lo pasado. ¡Gracias! ¡Gracias! Felicitarles en este año. Un año atípico para todos. En otros años hemos podido celebrar y compartir juntos este Día Internacional, al cual quiero felicitar a todos los mayores del municipio de Mogán, que tanto han contribuido en el desarrollo y progreso con su trabajo. Desde aquí, felicitarles nuevamente y gracias por todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!